Esto es lo que está pasando en Ecuador, a tan solo 1427 kilómetros lineales de Costa Rica. La capacidad hospitalaria fue rebasada, principalmente en Guayaquil. No sabemos cuándo lleguen. Los pacientes no son atendidos. No sabemos qué hacer. Parece un cadáver, chicos. No la quieren atender. Y la morgue no da abasto para recoger los cuerpos en la calle. Para que puedan retirar el cuerpo de aquí. No hay ambulancias. Uno no se puede morir ahora. Con ese cadáver y ese pobre guardia le toca trabajar con él a tres metros. El desecho es infeccioso. Miren los cuerpos de coronavirus. Parece que las cifras oficiales de casos y muertos por coronavirus en Guayaquil no cuadran con esta realidad. Esta zona abarca más del 70% del total de contagiados del virus, que ya suma más de 2.000 casos positivos, de los cuales más de 70 han muerto, según los registros oficiales. Pero se investiga por lo menos 70 muertes más por sospechas del COVID-19.